¿Cómo es, André? ¡Ay, qué hombre más lindo! ¡Qué mozo! Gracias, André. ¿Está un buen tío? ¡Ah, André Gay Gay! ¡Hola! ¡Ah, look, Alex! ¡ allemaal tres kilos ! ¡ maker que verlo! ¡Ah ¿verdad? bleibenos de la tierra. ¡Capa todo el mundo grandiosamente que déjique 190 kilos! ¡Papa todo el mundo muy bien! ¡Ar提issionadas! Paso un buen, buen, buen ¿Es buen filme? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno?